Invitamos a los medios de comunicación y público en general a un adelanto del Carnaval Tincuy, Guerra de las Naranjas. Con el pasacalle, desde el local institucional de la Dirce Tour, Girón Bolívar 381, a partir de las 10 de la mañana, 10 y 30, conferencia de prensa en el Salón San Sebastián de la Municipalidad Provincial de Huánuco, y a las 11, Guerra de las Naranjas, en el frontis de la Municipalidad de Huánuco. No faltes. No faltes.